Bienvenido el informe del tiempo, hoy me toqué con nuestra meteoróloga en los pasillos del canal Toplar en mejor sentido, y me dijo que tenía un informe completo No le voy a negar que tengo mis dudas, pero vamos a darle cierto crédito Adelante Leonard con tu informe meteorológico Hola Leonard, bienvenida a la teleaudiencia Bueno, para los próximos años va a hacer mucho calor al norte del país Vamos a tener casi 42% de humedad en Salto Y casi 49% en Ribera Bueno, en la zona central va a estar todo azul, nos vamos a acabar de frío, así que abríguense Y ya para el sur del país, más específicamente en Montevideo Va a estar oscilando entre rojo, azul y blanco, así que calor, frío y nevadas Con casi un 46% de humedad No sé qué les pareció el resultado meteorológico Adelante estudios con más Nachi y más Leonard A ver, a ver, para acá te dijeron ahora contigo un poquitito Me preocupa muchísimo que digas Nachi y Leonard ¿Cuál es el problema con eso, Leonard? ¿Qué sacaste al mapita ese del coso de meteorología? ¿Este? Este, Diego Nadal lo dibujó Diego Nadal Así que va a estar muy caliente, donde está rojo va a estar caliente Donde está rojo va a hacer calor, va a estar calor ¿Vos sabés qué pasó el domingo pasado, Leonard? El domingo pasado yo fui al shopping con unas amigas Y después, este, pasé a felicitar a una amiga, Anita, que es mi amiga mía Escuchame, eso blanquito que está ahí, que es como Florida ¿Qué va a nevar? Nevadas y neblinas Muchas nubes, Leonard Tenés cuidado de salir con paraguas Perfecto, me doy para ver si no, un beso Uyamos, Leo Vamos a tener que irnos, espero irme antes de que pase el guionete por acá Para mí fue un placer Sí, te voy a ver mañana, no, el sábado y te voy a ver el domingo Ah, Montevideo Comics Mañana también porque vamos a grabar algunas cositas Vamos a estar sábado y domingo con Nacho por allí Los esperamos a todos Hay distintas excusas, pero bueno, si van a cruzar con nosotros pueden escuchar Esto fue Reporte de Comunidad, los vemos el lunes ¡Gracias!